¡Seguimos con la música! ¡Vamos a bailar! ¡Layón! Esas sí son las buenas, dice. Ahí le va con las cironquitas, presente. Ahí le va para Joana, saludazos, Stephanie. ¡Vale! ¡Veza! Y para la gente de los clubes de Fax. ¡Gracias! ¡Revéntala mi copa! ¡Revéntala parejito! ¡Vamos a verle! ¡Hasta Toluca! ¡Vamos a los brazos! ¡A la regla de Roy presente! ¡Vamos a moverle! ¡Vamos a comartiendo! ¡Eso! A la gente de Zapotitlán Ahí va con mucho respeto a la gente de casa Amigo Florín, saludazos, amigos ¡Qué bárbaro! A la familia de Pérez Santiago, saludazos ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Marejito, marejito, muchachos! ¡Qué locos por la banda! Saludad a sus amigos Compartan, compartan ¡Eso! ¡Ahí le va! ¡Las fanáticas de Joshua! ¡Eso! ¡Bárbaro! ¡Ahí le va para las bandas de Oscar Tavadera! ¡Ahí le va para las bandas de Oscar Tavadera! ¡Seguimos con la música, muchachos! ¡Ahí a toda la raza que nos sigue desde sus hogares, desde sus casas! ¡Póngalos a bailar, amigos! ¡Eso! ¡Ahí están en Kirk. ¡Ahí le va para las bandas! ¡Ahí le vamos a mis copas los burros! ¡Feirú, cur– ¡Púntaro! ¡Es puro barrio pobre! ¡A los amigos de los nuevos latinos! ¡A los amigos de los nuevos torentinos! ¡La gente de Huitzilucat! ¡A la gente de Puigilucat! ¡Vámonos! ¡Ándale! ¡Eso! ¡Marejito con Papato! ¡Ya me cansé! ¡Hasta San Lorenzo, Copilco! ¡Qué bárbaro! ¡Producción! ¡Vola de producción!